Ya está, Adolfo Ponce de la Garza para tu comentario político, Fito, ¿cómo estás? Javier, un placer saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ti y a todos los que atienden el programa, Javier. No, pues bienvenido seas. Y tu comentario político, ¿quieres hablar de los municipios? Fíjate que sí, tuvimos ya la toma de protesta de los municipios, ¿no? Fueron dos días prácticamente de 24 horas todos los días, porque ya ves que se programaron muy chistoso, ¿no? Pero tenemos, fíjate que varios municipios muy interesantes, pues sobre todo hay unos que llaman la atención porque repiten los alcaldes y repiten las gentes que están con ellos, ¿no? El caso de León, donde ratifican al 70, 75% del gabinete, por ahí hubo un par de cambios. Pero lo que llama poderosamente al análisis es el saber si esas ratificaciones de los principales actores, de los operarios, de quienes estuvieron acompañando Héctor López Santillana, van a dar resultados distintos a los que ya dieron, ¿no? Y por qué deberían de dar resultados distintos a los que ya se dieron. Es poco probable que esto suceda. Nosotros no podemos olvidar que los resultados en materia de seguridad, a pesar de que el alcalde está comentando que sus índices delictivos tienen tendencia hacia el alza y que efectivamente vemos el resultado de la encuesta de la Inegi, donde la percepción mejora. Pero una cosa es, y está confundiendo, una cosa es la percepción, lo que tú y yo percibimos que está sucediendo en relación a mejoras sustanciales o mejoras con actos de otra naturaleza, y la otra es la incidencia delictiva. Entonces, sí tenemos que dejar bien claro en eso. La incidencia delictiva en León ha aumentado, o sea, el número de asesinatos ha aumentado, los delitos de alto impacto, robos a transeúntes han aumentado, los robos a casa habitación quizá se han mantenido, pero la cifra negra, que es el problema de la sociedad, que es lo que percibe que realmente lo que sucedió no pasó y no va a tener una consecuencia de alguien que hizo un delito, eso es pavorosa, porque estamos hablando del 97%. Es más probable en León que un ladrón no lo agarren y lo metan al bote a que un empresario tenga éxito en su negocio, a ese nivel. Y llámale micro y pequeño, y llámale el que quieras. Entonces, ¿por qué tendría que dar resultados distintos el ratificarlos? ¿Qué pasó con perder el estadio? ¿Qué pasó con las pifias de todo ese proceso legal? ¿Seguimos teniendo a los mismos actores? ¿Seguimos teniendo a los mismos actores ahora sí que en una segunda etapa cuando nos dimos cuenta claramente que no existen elementos políticos? Y algo que no podemos desdeñar es la pregunta ¿y dónde está la oposición contemplada en las comisiones? O sea, no nada más es que tú ratificas, sino que ahora aplanas. Ahora ni siquiera los invitas o les das el aliciente o la condescendencia política, porque hasta políticamente incorrecto, es que no sean parte sustancial, me refiero, que no presidan una comisión. El pretexto de que no la pidieron, no es pretexto. O sea, el alcalde no secuece al primer hervor, es su segundo trienio, ya fue gobernador, ya fue secretario. No puede aplicar la planadora como la aplicó aquí en León. ¿Por qué? Porque no es sano, políticamente es incorrecto, comete ruido innecesario, a menos que le interese a callar por otros medios. Pero tontamente también, ¿por qué? Porque de esa estrategia, digo, en comisiones van a llevar todas las de ganar, van a tener mayoría en todas. Pues dales algunas comisiones, no pasa nada. Pero sé políticamente correcto, ¿sí? Cuando una persona no sabe, como los opositores que están entrando, todos nuevos, no saben la dinámica, desconocen, la mejor manera de que ellos no hagan algo es dándoles un chorro de trabajo. Ponos a trabajar. ¿Para qué les quitas el trabajo y dejas que te golpeen? Y les estás dando elementos. Entonces, me llama mucho la atención el caso de León, me llama mucho la atención el caso de Silao. Sí. Silao, a pesar de sus ocho columnas que se lleva, es la disminución del sueldo. O sea, sin lugar a dudas, ¿no? Con el Antonio Trejo. Con la de... Exactamente. Entonces, este, Trejo, digo, él tomó la decisión nada más por él. O sea, no entra todo el ayuntamiento. Pero la pregunta es, ¿lo va a hacer el ayuntamiento? Yo creo que sí lo va a hacer el ayuntamiento. ¿Y dijo cuánto se va a bajar? No. Nomás dijo que se va a bajar el sueldo. Lo que autorizó el Congreso nomás no le cabe. O sea, no va por ahí, es demasiado y se va a bajar el... Es algo muy similar a lo que, lógicamente, los diputados pretendían o están pretendiendo con Andrés Manuel hacer en línea, ¿no? Que aquí es lo que Enrique Preto puso en aprietos al Congreso del Estado. No puede decir, oye, yo voy a renunciar a todas estas prerrogativas porque las estamos condenando, ¿sí? Efectivamente, es un populismo ramplón, un populismo muy aceptable porque la sociedad está muy marcada. La sociedad está muy lastimada por muchas cosas. La nota del aguinaldo de los diputados que recién entran, la nota de las prebendas que se encontraban en el Senado, las notas de esas dádivas obscuras que se tenían en el Congreso Federal y en la Cámara de Senadores, y que muchas de ellas, no todas, pero sí algunas permeaban en los congresos de los estados que se van encontrando, bueno, pues está afectando notoriamente a la sociedad. Se siente lastimada y votó en contra de todo eso la sociedad. Entonces, hay que entenderlo. Que es simplista, sí es simplista, pero que al final de cuentas te va a llevar a marcar agenda y políticamente, sí, si no lo entiende de esta manera el PAN en el Congreso del Estado y no lo entienden presidentes municipales como León, el caso de Héctor López Santillana, se van a meter en problemas innecesarios. Así es, y Silao, Silao también es una ciudad que ya viene tomando un cariño importante políticamente, ¿no? Claro, o sea, por muchas razones, ¿no? Y hay que ver qué va a suceder en Irapuato, también va a ser, es algo bien interesante, ¿no? Y algo que, digo, sin lugar a dudas, desgraciadamente va a estar en el ojo del huracán, a la par, no es por ese apaseo, el apaseo, el apaseo, y los apaseos, o sea... Sí, también apaseo el grande también. Tanto apaseo el chico como apaseo el grande por la situación de la incidencia delictiva, ¿no? Y de lo que está sucediendo. Nombran al titular de tránsito municipal, se va a comer y lo ejecutan. Entonces, viniendo de una tragedia en la campaña, o sea, la señora viuda del candidato es la presidenta municipal. Vamos a ver qué va a suceder con ellos, ¿no? Qué apoyo le va a dar el gobierno del Estado, el mando único que tienen en esa área, que por cierto, digo, nos enteramos de cosas pavorosas, que les estén disminuyendo la fuerza pública en el municipio. Hasta llegar a 19 agentes. Hasta llegar a 19 agentes de treinta y tantos. O sea, por favor, digo, cuando ahí es donde está el tema, ¿no? Ahí es donde se están dando, en serio, actos aberrantes. Así es. Y municipios que empiecen aquí a renunciar al mando único. O sea, la circunstancia de los municipios en general tiene esta confluencia entre decisiones políticas, pero también decisiones en la parte operativa, de la seguridad. Yo creo que es la parte, la coyuntura muy peculiar que tenemos en estos tres años. Y fíjate que ahí es donde viene la situación, ¿no? ¿Por qué están empezando a renunciar? O sea, porque vieron problemas, no están viendo los resultados. O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿no se ha dado realmente? ¿Por qué no se ha tomado realmente el tema del mando único? O sea, todavía a nivel federal con los estados, todavía no se tiene los estados. Está muy difuso todavía. O sea, está difuso. Y ante esa falta dicen, no, mejor no, mejor ni probamos, mejor devuélvanme para estar como estábamos, ¿no? Entonces, se está complicando innecesariamente ese tema. Hay que ver el cambio. El día primero de diciembre va a afectar la desaparición del Estado Mayor Presidencial. El llamamiento que hace ayer Andrés Manuel López Obrador para sumar 50 mil jóvenes a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo va a transformar la Sedena con esa Guardia Civil? ¿Qué va a pasar con la Gendarmería? ¿Cómo se va a relacionar con los estados? ¿Cómo se va a relacionar con los estados y municipios? Porque al final de cuentas son estos los municipios los garantes constitucionales de la fuerza pública. El Estado no lo tiene como tal a quienes, por eso, no quieren perder ese mando, ¿no? Ese don de mando de los presidentes municipales porque es lo que los mantiene fuertes. Así es. Hay que ver, vienen muchos cambios todavía y hay que ver cómo los nuevos presidentes municipales que tomaron recién, toman sus mandos o fueron ratificados, se empiezan a componer en sus nuevas labores. ¿Y qué va a suceder? El tiempo, el bono democrático va a ser muy corto para ellos, ¿no? A pesar de que Héctor López Santillán, en el caso de León, va a decir, oye, es que el 50% votó por mí, ratificó mi estrategia, ratificó mis cosas, entre comillas, porque hay un voto estructurado ahí hacia el PAN muy diferente y al ratificar a sus gentes, el bono democrático pues lo está eliminando porque ni modo que le demos... ¿Van a prender tres meses para prender en el puesto? Pues no, ya vienen del puesto, ya fueron antes, por eso se les criticó y ahorita con esto pues se les va a pedir resultados de inmediato. Mucho más pronto. Pues con esa reflexión nos quedamos, Fito, yo creo que es una parte importante que hay que empezar a revisar ya desde ahorita porque ya han comenzado los problemas a tambor batiente y pues ahora sí que la observación que hace sobre las ratificaciones y sobre todo las reelecciones le aumenta todavía un asunto, una puntualización mayor de lo que deben de rendir como funcionarios públicos. Así es. Nuevamente, el refrendo. Así es. Perfecto, Fito. Muchas gracias. Comentario político de Alonso de La Garza. Muchas gracias, Fito. Y vamos a un corte rapidísimo. Ya está aquí Díaz de Sollano con el cine.